Carolina no puede dormir Se le va el sueño pensando cómo le hará Hace días que perdió el trabajo Piensa en cómo sobrevivir Rafael tenía una rutina No había nada improvisado en su vida Hoy no sabe qué hacer si no está en la oficina Tanta incertidumbre lo domina Y es que algo está cambiando Afuera y dentro de nuestra casa Porque algo nos está cambiando Soledad tiene casi ochenta Vive sola y no sabe nada de internet Le han prohibido salir de su casa Un vecino le hace de comer Evaristo trabajaba mucho No tenía tiempo para estar con la familia Hoy se sientan a jugar juegos de mesa Y escuchar canciones de los virus Y es que algo está cambiando Afuera y dentro de nuestra casa Porque algo nos está cambiando En la ciudad del aire no es el mismo No es el mismo Lo que antes importaba tal vez ya no lo será Estamos observando Estamos observando el universo interior Somos espectadores del encierro Y es que algo está cambiando Afuera y dentro de nuestra casa Porque algo nos está cambiando Uh, 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 uh Y es que algo está cambiando Afuera y dentro de nuestra casa Porque algo nos está cambiando Uh, 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 uh ¿Qué es algo que duró? Uh, 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 uh Sí 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 Sí